Mi nombre es Micaela Suriano, trabajo en el Instituto Nacional del Agua de Argentina. Vine a hacer el curso gracias a una beca de la Organización Meteorológica Mundial. La verdad que el curso fue muy interesante. Desde mi área de recursos hídricos me sirvió un montón para poder reforzar algunos contenidos y sobre todo para aprender de un montón de cosas nuevas. Así que estoy muy contenta y me voy muy entusiasmada y con muchas ideas para poner en práctica. Gracias por ver el video.